En este análisis, vamos a dar nuestra opinión sobre el nuevo LG 32LM6380PLC. Este Smart TV de 32 pulgadas es el hermano premium del famoso LG 32LM637, que tiene unas prestaciones muy similares pero con un acabado estético más convencional y una resolución HD en vez de Full HD. Ambos tienen HDR10 Pro y HLG, con el sistema operativo WebOS, que es uno de los más completos del mercado. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El LG 32LM6380PLC es la apuesta de la marca asiática para este 2021 en la gama premium de los 32 pulgadas. Su punto más diferencial es su acabado estético, mejor resuelto que en otros de su gama, y con una elegancia notable si queremos colgarlo en la pared gracias a su compatibilidad con soportes VESA 200x200. Su calidad de imagen es buena dentro de la gama, con resolución Full HD y contando con HDR10 Pro y HLG, que da más detalle y precisión a los colores. Es un televisor que cumple bien con su propósito, aunque su apartado de sonido es el convencional de 10 vatios, con virtual su ROM Plus, que es mejorable mediante una barra de sonido. En nuestra opinión, es uno de los mejores modelos FHD del mercado 2021, aunque su precio es algo elevado por ser una versión premium más elegante y exclusiva. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Por último, el sistema operativo es el conocido WebOS de LG. Este permite instalar muchas apps conocidas como Netflix, YouTube o Amazon Prime Video, entre otras. Una de las razones por las que es también popular es su compatibilidad con reconocimiento de voz inteligente y asistentes de voz. Teniendo que comprar el mando Magic Remote, si queremos usar estas funciones, al no estar incluido. Este mando a distancia además tiene un puntero láser que permite navegar por la interfaz como si fuese un ratón de PC. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.